Derechito al vicio, somos RSCNN, en esta ocasión especial navideña tenemos el árbol de navidad de cartas de Fortnite, de sobres de Fortnite de las colecciones de todo en uno, donde nos pueden tocar cartas de las cajas del número 1 al número 17. Así que vamos a completar nuestras colecciones con nuevas cartitas, con nuevos skins, con nuevos pasos de bailes y con algunas cartas especiales o accesorios que por ahí no encontramos en nuestros unboxings anteriores. Pero todo esto, señores, arranca con un primer sobre, arranca con un primer sobre traído gracias a Flash Gondor, que tiene su página de internet donde pueden encontrar de todo. Vamos a abrir y tenemos 5 cartas, 5 cartas por sobres. ¿Cuál será la primera? Y la primera es un Revolver Paper Shaders con 840 puntos de ataque, seguido por el Fusil de Asalto Hydra, de 195 de tecnología, bastante bajo pero muy clásico. Y tenemos acá el primer skin que es de Zara con 365 de ataque, 510 de resistencia y la carta número 20, es una de las primeras cartas, por eso tiene poco ataque. Y tenemos el baile del Aspersor para bailar con 795 de resistencia y tenemos a Beetlejuice, que es parecido a Beetlejuice pero con un 510 de tecnología. Mira ese efecto metalizado que tiene fondo, es buenísimo. Este fue el primer, el primer sobrecito de este árbol navideño de Fortnite, así que vamos por el siguiente. Vamos a ver entonces que algunos sobres son fáciles de abrir, otros son más difíciles, pero ya cuando abrimos este ya sabemos cuál es la primera carta. Tenemos un graffiti, tenemos un graffiti de Batman, del Bat, con 700 y pico de resistencia y no, 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 ya arrancamos bien, ya arrancamos súper bien. Este es Jonesy señores, esta es la carta número 1 de toda la colección, la carta que empezó todo el juego de cartas de Fortnite que tenemos ahora. Es la primera carta con ese efecto brillante de fondo, con ese efecto dorado, seguido por la carta de la maestra de Skifra, que tiene 710 de ataque. Y tenemos ya los grandes éxitos en vinilo, número 5, con 800 de resistencia, seguido por el ala del tasalto del escenario de 590 de tecnología. Pero sí, ya arrancamos el segundo sobre, ya tenemos la primera carta, yo te diría que es la carta más importante, yo te diría que es la carta que originó todo. Esta es la mejor carta, sin duda, por ahora lo es, pero en este sobre, ¿encontraremos algo mejor? ¿encontraremos algo más, pero más destacable? Miren, antes que nada, quiero que vean lo que es el diseño del sobre con todas las cajitas, el diseño del sobre traído por Flash Condor, es buenísimo, me encanta el diseño multicolor de este sobre. Este arbolito de sobres de Fortnite, ya lo vamos abriendo, vamos abriendo y tenemos un accesorio muy copado, es la mochila del dragón real del año chino, con 760 puntos de tecnología. Tenemos a la Roxy, Roxy Popsi, de 800 puntos de resistencia, seguido por la escopeta largo brazo de la ley, que tiene 350 de ataque, pero es de las primeras cartas, recuerden eso. Sigo por otra, otro ala delta de Dragon Rail, epa, 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 tenemos dos en el mismo sobre. Sigo por Warpain, Warpain tiene 720 de ataque, pero sí, dos mochilas dragones en un mismo sobre. Vamos por otro más, vamos a ver qué es lo que nos sale acá, vamos a ver. Ya arrancamos bien, ya estoy viendo un efecto muy copado en la carta, tenemos el ala delta Snowblades, con 820 puntos de ataque, con unas cuchillas de nieve. Tenemos el ala delta Llamas, que tiene bastante poder, seguido por la trampa parrilla de 900 de resistencia. Y tenemos, mirá, este coso de regeneración de 850 de tecnología. Y por último, el metalizado con este entramado que tiene el ala delta Zero, está bastante bueno. Pero, posta, este sobre, directamente es un sobre de accesorios. A veces pasa, a veces pasa que tenemos un sobre con muchos personajes, muchos skins, y otros que es todo completamente de accesorios. Pero vamos por el siguiente, y vamos a ver que este es difícil de abrir, este está siendo difícil de abrir. Este necesita un poco de su energía, y una vez que lo abrimos, tenemos el ala delta Rotor, con 650 puntos de tecnología, seguido por la maestra del Sky, que tiene 620 de ataque, está muy bueno el diseño, el diseño es muy, muy, pero muy Power Rangers, me encantan esos cascos. Seguido por la carta de regalo, que es esta herramienta que te da, 800 de tecnología, perfecto para la navidad. Seguido por la gringa, con 900 puntos de ataque, apa. Seguido por la, che, pero, que onda, esta es Penny Vintage, pero, pero, es la misma, en el mismo sobre, con diferentes trajes. Es la Vintage Tech, que tiene menos puntos de ataque que la gringa. La gringa es mucho más fuerte en este caso, y tiene más puntos de valor. Pero bueno, nos tocaron ambos, esta es la carta 659, la otra es la 1330, ambos en el mismo sobre, eso sí que es una curiosidad cósmica. Y, bueno, sigamos con el cosmos, sigamos con el cosmos de sobrecitos, con el cosmos de cartas. A ver qué nos sale en esta, esta se abrió fácilmente, 5 cartas por sobre, hasta ahora no nos salió una. ¡No salió otra gringa! ¡No salió otra gringa seguido del coso! Este es el mismo caso que la sonrisa de Ulises Hafner, el mismo caso que nos sucedió con nuestro renegado. Pero esta vez es la gringa, la carta repetida de esta parte es la gringa. Pero bueno, seguimos con la carta del chatarrero, seguido por el Sparkle Supreme, que tiene 610 de ataque, pero 995 de resistencia. Más seguido por la mascota Dodger Black, para que tengas tu gatito con 850 en la mochila. Y mirá, Black Widow, pero no es una Black Widow cualquiera. Es una Black Widow con 840 puntos de tecnología, un diseño, un pelo rubio, muy potente. ¡Es tremenda! Yo te diría que es la de Infinity Wars, me parece. Pero bueno, vamos por la siguiente. O sea, hasta ahora, Black Widow es de nuestra favorita, seguido por la carta de Jonesy. Vamos a ver si esta nos sorprende un poco más. Con el paso del bailarín nato, seguido por... No, mirá este, 6 cuerdas, mirá. Y el efecto del fondo le da poder a esta guitarra psicodélica, que te da 470 de resistencia, 540 de ataque. Seguido por el graffiti sorprendido. Es un vaso de jugo sorprendido. ¡Inte! ¡Paa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kylo Ren! ¡Kylo Ren aparece! ¡Kylo Ren viene para conquistar la noche con 900 puntos de ataque! ¡Kylo Ren ya se vuelve nuestra tercera carta favorita de este día, de esta noche, de este especial navideño! ¡Kylo Ren vino para adornar el arbolito! Es la carta número 2251, seguido por la ficha dorada. La ficha dorada de 850 de resistencia. Pero sí, Kylo Ren ya tomó su lugar como una de las mejores cartas de este especial. Pero bueno, ¿qué veremos en este? ¿Qué veremos en este sobrecito? Vamos a ver. Hay que tener esperanzas. Hay que tener esperanzas. Acá nos salió nuevamente un graffiti de los Vengadores, que ya nos salió anteriormente. Seguido por el ala del Tajinete Fluo, que le queda muy bien el entramado ahí, metalizado. Y las alas destrozadas. Son unas alas medio tristes. Seguido por el baile del Buzzi. Que estás ocupado con el celular, con el chicle, no querés hablar con los demás. Y la patrulla plástica de 900 puntos de ataque. La patrulla plástica. Y de un personaje que vimos en... Lo vimos en Toy Story. Creo que lo vimos en Toy Story, pero también tiene juegos propios. Juegos para Play 1, de esa vieja época bastante copada. Pero bueno, el siguiente sobre nos traerán más sorpresas. Tenemos el pico raqueta rota, para que Nadal le pueda ganar a los demás con 950 puntos de ataque. Arriba Nadal. Y seguimos con... También lo puede usar el gato de Claudio. Tenemos Black Blink, con 810 puntos de tecnología. Seguido por la ruina de 850 de ataque. La ruina ya nos tocó anteriormente. Es una muy buena carta, tiene muy buen puntaje. Pero mira, uy, ya vimos la última carta. Y esta está dada vuelta. Qué raro. Tenemos el Aladelta... El Aladelta Progression, con 585 de tecnología. Y es la carta número 8 de esta colección. Es de las primeras. Seguido por el Guardia de Honor, que vimos recientemente, con 800 puntos de ataque. Es un buen sobre, es un sobre bastante poderoso. Este pero, el siguiente lo va a hacer más. El siguiente lo va a hacer más, y va a ser más sorprendente. Estoy seguro, estoy seguro de que si sale algo genial, tiene que ser en este sobre. Vamos, 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 vamos. Vamos de la emoción. Tenemos la mochila... ¿Chixin? O es la mochila Jinx. No sé cómo pronunciarlo, pero... Tenemos el pico Street Shine, con 930 puntos de ataque. Bastante flúor. Seguido por la mochila Backtracker. Backtracker tiene 800 puntos de tecnología. Es una mochila muy táctica. Sigo por la Coral Commandos. Que tiene musiquita. Musiquita tiene encima. Y tenemos la... Ah, mirá, la mochila para escuchar música. Es perfecto. Es un equipo... Este es otro sobre de accesorios. Otro sobre para dar poder. Pero bueno, el siguiente. El siguiente va a tener skins. El siguiente seguramente va a tener personajes. Pero no sabemos de cuál colección, y eso es lo más genial. Es ultra random este sobre. Con 5 cartitas, y nos puede tocar cualquier cosa. Por ejemplo, la mochila Detonador, que tiene 930 puntos de tecnología. Muy explosivo. Seguido por... Oh, mirá, este Hazard L13. Que tiene el cosplay. Tiene el cosplay de Jason. De Jason de Viernes 13. Y 605 puntos de ataque. Está recopado. Tenemos acá a Nara, que tiene 760 de tecnología. Y una máscara muy misteriosa. Y tenemos la Snow Sniper. Con 835 puntos de ataque. Pero un estilo tremendo. Y la capa Retribución. Es una capa de 740 puntos de tecnología. Vamos a ver la siguiente entonces. A ver qué es lo que nos sale. Qué es lo que nos toca. A ver si tenemos mejor suerte de la que ya tuvimos hasta ahora. Porque Kylo Ren es una carta muy buena. La del viernes 13 nos encantó. Tenemos a ver... A ver si adivinan. Joe Ramsey. Tiene 790 puntos de ataque. Se parece. Se parece mucho a... A ver. Seguimos por el pico. Tuberiazo. Pero, pero, ah... Me gusta el efecto. Aunque es un tubo. No te voy a mentir. Es un tubo. Y el pico la regla T. Para todos los técnicos. Que tiene 650 puntos de ataque. Seguido por la carta del Doctor G. El Doctor... ¿Vieron el Doctor de las farmacias? El Doctor Simil. Ah, mirá. Esta es Sofía. Sofía la de John Wick. Sofía la de John Wick 3. Es el John Wick Parabellum. Con 800 puntos de ataque. Está tremenda. Ya tenemos al John Wick. Y ya tenemos a Sofía. O será otra Sofía. ¿Vieron que las Sofías suelen ser todas muy... Muy... Pero muy... O sofisticadas. O inteligentes. O copadas. No sé por qué. Las Sofías son así. Pero bueno. Acá tenemos al Ex-Lore. Que es todo lo contrario. Es un salvaje. Con 850 puntos de ataque. Y seguido por Willow. Willow que tiene 915 de tecnología. Mirá esa cara misteriosa que tiene Willow. La espada. La espada katana hoja nevada. Es muy buena. Con 725 puntos de resistencia. Seguido por el As de los Andes. GBR. Que sería Gran Bretaña. Seguido por Kenshi. Kenshi que ya nos había tocado. Los Ases tienen... Algunos vieron las banderas de diferentes países. Por eso tenemos uno que es de USA. Y este que es de Gran Bretaña. Pero bueno. Vamos ya por los últimos sobrecitos de este especial. A ver qué nos puede tocar ahora. A ver qué nos puede salir. 5 cartas. Veamos si había una pegada detrás. Y tenemos a Scorpion. Que es de las primeras cartas. Seguido por la mochila Antídoto. Con 960 puntos de tecnología. Tenemos al Guardia Grinch. Que nos salió anteriormente también. Bastante bien tener otro de más. La mochila Capa Helada. Con 700 puntos de resistencia. Y la Conejo Lunar. Que también nos había tocado en la misma colección. Que nuestro Grinch. Vamos por otro más. Vamos por otro más. Y esta. Esta tiene que tener poder. Esta tiene que tener cartas especiales y únicas. Abrimos este sobrecito de Fortnite. Y ya vemos que nos está por salir. Ah mirá. Una katana. Una espada katana láser. Con 550 puntos de ataque. Muy lindo diseño. Seguido por el baile de Around the Clock. Con 830 de resistencia. Seguido por el baile del... Del camino de pie. Con 855 de resistencia. A ver, a ver, a ver. Ah pensé que iba a salir otro de baile. Con el pico instigador. Que tiene pocos puntos. 550 de ataque. Y los gruñidos. Gruñidos tiene 800 de ataque. Y una capucha bastante rara. Bastante perrona. Pero está bastante bueno. Nos salieron dos pasos de baile en este sobre. Vamos por el siguiente. Ya estamos terminando nuestro arbolito navideño de cartas de Fortnite. Y empecemos con una metálica. Que es la pistola de clavos. Con 90 puntos de resistencia. 825 de ataque. Seguido por el pico vision. Que tiene 750 puntos de ataque. Con la carta de Muya. Muya tiene 925 de resistencia. Y acá la tenemos a Penny. A Penny que ya nos había salido anteriormente. Es la carta número 23 de esta colección. De las primeras. Seguido por la mochila retaguardia. Es una mochila que parece un escudo. Un escudo bastante poderoso. Vamos por otro más. Otro más. Otro sobre más. Otro sobre más. Otro sobre más. De Fortnite. Y no sabemos que nos puede salir. Pero bueno. Nos salió la dama real. Que tiene ese tramado ahí dorado de fondo. Seguido por la mochila Stark Satchel. Que tiene 840 de tecnología. Me gusta el color dorado de fondo. Está tremendo. Pero bueno. No sé de qué personaje sería. Seguido por el baile. Team Hamburguesa. El Team Hamburguesa. Lo rebanco. Seguido por otro. Exlore. Exlore. Seguido por el escudo rojo. Mirá ese escudo con 990 puntos de tecnología. Y la mochila Venturión. Con 590 puntos de resistencia. Ah. El escudo creo que era también punto de resistencia. Pero bueno. Estos son los últimos 3 sobrecitos. Los últimos 3 sobrecitos. Que van a cerrar esta noche épica. Esta noche épica. Donde ya conseguimos la primer carta. La de Jonsi. La primer carta de toda la colección de Fortnite. No saldrá otro Jonsi. No saldrá la carta número 2. Eso lo averiguaremos. Ahora. A continuación. Y vemos que tenemos el cofre nivel 5. Una de estas cartas especiales de llamas. Que te permiten agarrar 5 cartas de tu mazo. Me devolver las cartas que tenés en tu mano. Y mezclarlas. Pero las cartas de llamas son pocas. Así que son muy buenas. Seguido por el pico caracol. Con 715 puntos de ataque. Seguido por el supersónico. Con ese casco bastante futurista. Y tenemos a la cuarta recluta. Que se parece a la de Tomb Raider. Que tiene 285 de ataque. Seguido por la carta de Filo. Que tiene 740 de resistencia. Bastante bien para la resistencia. No tanto para el ataque. Ya vamos por el segundo sobre. Final de esta noche. Vemos, vemos, vemos. Vemos, vemos, vemos. Y tenemos a la, tenemos a la María Puño Trueno. La María Puño Trueno. Está tremendamente Puño Trueno. Con 890 puntos de ataque. Seguido por el Surshot. Con 880 de resistencia. Seguido por la carta del paraguas dorado. El paraguas de los ricos. Con 400 puntos de tecnología. Y la bomba de humo. Que es otra carta especial de llama. Otra carta especial de llama. Que tiene 950.000 puntos de valor. Y ahí tenemos a Penny. Tenemos a Penny nuevamente. Entonces Penny puede ser la carta repetida esta noche. O será la gringa. ¿Quién será? ¿Saldrá otra Penny? ¿Saldrá otra gringa? Este es el último sobre. Este es el sobre destinado para terminar este video. El sobre que define todo. El sobre que define esta noche de cartas. Y apala, apala, apala. Tenemos a la hoja estrellada. Una carta medio ninja. Con 645 puntos de ataque. Seguido por el Asaltante Conejo. El Asaltante Conejo es buenísimo. Es un pijama de conejo rosado. Es un pijama como para ir a comprar cervezas. Es un pijama como para ir a comprar de noche. Con 900 puntos de ataque. Es tremendo. Pero bueno. La Delta Pixel Pilot es bastante retro. Es como la de los arcades. Y ahí tenemos al Señor Muerte. El Señor Muerte con esa cara bastante misteriosa. Bastante cruel. Bastante mortífera. Seguido por la última carta. La Vanguardia Oscura. Con 500 puntos de ataque. Vamos a ver, papá. Es una carta que termina todo este mega unboxing. Pero bueno. Ya encontrarnos en el segundo sobrecito a Jonsi. La carta número 1 es suficiente. Vamos a repasar todas las cartas que vimos entonces en este especial. Para que recordemos. Para que recordemos cuáles se repitieron. Cuáles no. Creo que Penny o la gringa son las que más se repitieron en esta ocasión. Pero no tanto. Es como renegado. Renegado. Como realmente nos hizo renegar el video anterior. Que nos salga tantas veces renegado. O sea. Podemos hacer un mazo con 4 renegados. Es increíble. Pero bueno. Acá tenemos entonces algunas repitidas. Un montón de cartas geniales. Un montón de cartas metalizadas. Esta es la de Rambo. Este que se parece a Rambo. Está muy copado. Sofía. Que es la compañera de John Wick. Y bueno. Me encantó. Me encantó que salga Kylo Ren. Ahora falta. Señores. Falta que salga un Darth Vader. Falta que salga algo más. Así. De poderoso. Pero Kylo Ren es buenísimo. Kylo Ren. Muchos pasos de bailes también. Kylo Ren bailando. Faltan más cartas. No se preocupen. Todavía hay mucho para coleccionar. Y bueno. Nuestra vengadora. Black Widow. Nuestra vengadora favorita. Bueno. En realidad. No sé si es favorita. Pero acá tenemos las gringas. Acá la tenemos a Penny. Y a la gringa. Y bueno. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. El repaso. De este mega unboxing. De sobres remixados. De sobres mezclados. Donde nos encontramos al Jonsi. La carta número 1. Pero bueno. Esperamos que esto te haya entretenido. Esperamos que esto te haya divertido. Esperamos que pasen una noche navideña. Unas fiestas de fin de año. Un reyes bastante divertido. No tan acalorado como lo está haciendo ahora mismo. Pero bueno. Que lo pasen en familia. Entre amigos. O entre compañeros. Somos R. Y nos vamos bien. Derechito al vicio. Seguinos siempre. Que siempre. Nos vamos al vicio. Derechito al vicio. Fly me to the moon. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And other worms. Hold me.